Inmediata respuesta se tuvo de obras públicas municipales a la denuncia ciudadana publicada en CPS Noticias Tribunal de la Bahía, que advirtió del hundimiento en la banqueta junto a la parada de autobuses en el crucero de la Aurora, con dirección a El Pitillal, reparándola, pues era un gran riesgo al estar en una zona muy transitada por peatones que van al multifamiliar Hospital del IMSS y Comercios del Rumbo. Los trabajadores del ayuntamiento colaron la losa de concreto, que al parecer uno de los pesados camiones que trabajan en las obras de reparación de las calles de Palmar de Aramara, al dar la vuelta se subió a este camellón y la venció. Esta era la tapa del canal pluvial con lo que dejó un peligroso pozo. Se ubica sobre la avenida Presidiano Sánchez en el cruce con la calle Oceno Pacífico, en el punto colapsó una superficie de más de un metro. Tras su rehabilitación, dejaron las autoridades colocadas señales de precaución y acordonaron el área durante el fraguado. Con esta obra devolvieron la seguridad a los cientos de personas que por ahí caminan a diario y tenían que rodear o brincar el hundimiento, además de lo incómodo que era para los adultos mayores y discapacitados este obstáculo cuando se tenían que dirigir a sus análisis y citas médicas al Seguro Social. Con Eliseo Cruz en la Cámara, para CPS Noticias, Miguel González Guerra.